La esencia del contacto humano en la madurez. En un mundo en el que las interacciones digitales a menudo sustituyen a la conexión humana tangible, el poder del tacto adquiere una nueva relevancia. Para los hombres maduros, la capacidad de utilizar el contacto físico de forma apropiada y consentida es un arte perdido, lleno de potencial para fortalecer los vínculos, tanto románticos como platónicos. Este vídeo examina cómo puede utilizarse el tacto para intensificar la conexión y el flirteo, siempre con el respeto al consentimiento como pilar innegociable. El tacto como lenguaje universal. Consejo 1. El arte de la sutileza. El primer consejo tiene que ver con el arte de la sutileza, caricias ligeras y casuales que pueden expresar cariño sin palabras. Un estudio de la Universidad de Harvard reveló que un toque amistoso en el brazo puede aumentar la sensación de confianza y empatía entre desconocidos. Ejemplos prácticos son un ligero toque en la espalda al guiar a alguien a través de una puerta o un apretón de manos firme y cálido. Consejo 2. La importancia del contexto. Todo gesto táctil debe ser adecuado al contexto. Los expertos en lenguaje corporal subrayan que el contexto define la permisibilidad del tacto. Por ejemplo, una caricia reconfortante en un momento de luto puede ser profundamente significativa, mientras que el mismo gesto puede ser inapropiado en un entorno de trabajo formal. Consejo 3. Comunicar con consentimiento. El consentimiento es crucial. Un estudio de Psychology Today sugiere que comunicar claramente las intenciones puede evitar malentendidos. Los hombres maduros deben intentar verbalizar sus intenciones o leer atentamente las señales no verbales antes de iniciar el contacto físico. Redescubrir el tacto. El análisis detallado anterior pone de relieve cómo el contacto consciente y consentido puede ser una herramienta poderosa para los hombres maduros. Trasciende las palabras y puede tender puentes de comprensión y afecto. Este vídeo no solo ofrece consejos prácticos sobre cómo utilizar el tacto con eficacia, sino que también sirve de invitación para redescubrir este lenguaje universal, prestando la debida atención al consentimiento y al contexto. Que cada uno de vosotros, mis amores, se lleve consigo el mensaje de que el tacto, cuando se utiliza correcta y respetuosamente, tiene el poder de curar, unir y expresar lo que las palabras no pueden captar. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo con la palabra 100% para confirmar que has aprendido sobre este vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, sigamos adelante. Secretos del lenguaje corporal, descifrar y proyectar señales no verbales en la seducción. Comunicación más allá de las palabras. En un mundo saturado de comunicación digital y conexiones superficiales, el lenguaje corporal se ha revelado como un canal de comunicación fundamental, especialmente en el juego de la seducción. Este vídeo desvela los misterios de las señales no verbales que los hombres pueden aprender a interpretar y emitir, mejorando el arte de la seducción de forma consciente y respetuosa. La capacidad de leer y transmitir señales correctamente no solo mejora las interacciones románticas, sino que también fortalece las conexiones interpersonales en todas las esferas de la vida. La mirada que habla. Consejo 1. El poder del contacto visual. El contacto visual es una de las herramientas más poderosas del lenguaje corporal de la seducción. Una mirada puede comunicar interés, confianza e incluso iniciar una conexión silenciosa. Estudios en social Saquelay y Kelan Personality Science informan de que el contacto visual prolongado puede aumentar significativamente la atracción. Los hombres deben aprender a equilibrar una mirada firme pero suave, que no intimide pero transmite interés genuino. Consejo 2. La postura revela las intenciones. La postura puede decir mucho sobre las intenciones y los sentimientos de una persona. Una postura abierta, con los hombros hacia atrás y el pecho hacia adelante, transmite confianza y receptividad. En cambio, los brazos cruzados o los hombros caídos pueden indicar desinterés o inseguridad. Aprender a mantener una postura que proyecte confianza sin resultar arrogante es crucial en el arte de la seducción. Consejo 3. El toque estratégico. Un toque ligero y no invasivo puede ser una herramienta poderosa cuando se utiliza correctamente y con consentimiento. La caricia debe ser natural y adecuada a la situación, como un ligero toque en el brazo durante una risa compartida. Según un estudio publicado por Harvard Business Review, las caricias sociales ligeras pueden aumentar la cooperación y la sensación de seguridad. Consejo 4. Sincronización y duplicación. Sincronizar y reflejar el lenguaje corporal de alguien puede crear un sentimiento inconsciente de afinidad y conexión. Si la persona se inclina hacia adelante, hacer lo mismo puede crear una sensación de compartir y estar de acuerdo. Esta técnica debe ser sutil para no parecer una imitación, que puede resultar incómoda. La danza silenciosa de la seducción. Dominar el lenguaje corporal es una danza silenciosa que puede intensificar el arte de la seducción. Los consejos presentados ofrecen ideas sobre cómo los hombres pueden mejorar su capacidad de comunicar e interpretar intenciones sin una sola palabra. Sin embargo, es esencial darse cuenta de que la verdadera seducción se basa en el respeto y el consentimiento mutuos. La reflexión final es una invitación para que cada uno no solo utilice estas técnicas, sino que también sea más consciente de los mensajes no verbales que proyecta y recibe. Al perfeccionar esta forma de comunicación, el arte de la seducción se convierte en una experiencia más rica y genuina para todas las partes implicadas. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo con la palabra 100% para confirmar que has aprendido sobre este vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, sigamos adelante. Desentrañar el lenguaje corporal, como los hombres pueden leer y transmitir señales para enriquecer el arte de la seducción. La comunicación silenciosa de la atracción. En el dinámico y sutil mundo de la seducción, el lenguaje corporal desempeña un papel fundamental. Este intrincado sistema de comunicación no verbal es tan antiguo como la propia humanidad, pero su comprensión y aplicación consciente pueden ser decisivas en las interacciones sociales y románticas modernas. Para el hombre que desea mejorar su arte de seducción, comprender los secretos del lenguaje corporal es un paso esencial para establecer conexiones más profundas y auténticas. Consejo 1. La sinfonía del contacto visual. A menudo se dice que la mirada es la ventana del alma y, en términos de seducción, es una de las herramientas más poderosas. Un contacto visual firme y cálido puede transmitir interés y confianza. La clave está en mantener un equilibrio entre mostrarse disponible y no ser intrusivo. Un estudio de la Asociación Americana de Psicología concluyó que una mirada intensa puede aumentar significativamente la atracción personal, siempre que se haga en un contexto adecuado. Practica el contacto visual durante las conversaciones informales para crear una base de comodidad y familiaridad. Consejo 2. La elocuencia de la sonrisa. Una sonrisa auténtica es una expresión universal de felicidad y receptividad. Cuando va acompañada del contacto visual, puede resultar extremadamente atractiva. Sin embargo, la sutileza es esencial, una sonrisa demasiado forzada puede parecer deshonesta. La psicología social sugiere que una sonrisa leve, en la que intervienen no solo los labios sino también los ojos, se percibe como más auténtica y atractiva. Los hombres pueden practicar una sonrisa más abierta y natural frente al espejo para mejorar este aspecto de su lenguaje corporal. Consejo 3. La coreografía del espacio personal. Comprender y respetar el espacio personal es crucial en el arte de la seducción. Acercarse demasiado, demasiado rápido, puede resultar intimidatorio y contraproducente. Un estudio de la Universidad de Oxford puso de relieve que el espacio personal varía significativamente según el contexto cultural y la relación entre las personas. Al interactuar, es importante observar y responder a las señales no verbales de la otra persona. Si se inclinan hacia ti, es una invitación a reducir la distancia, si retroceden, es una señal para dejar más espacio. Consejo 4. La elocuencia de la postura. Tu postura comunica mucho antes de que digas una palabra. Una postura erguida y relajada transmite confianza y franqueza. Evite cruzar los brazos o inclinarse hacia otro lado, ya que puede interpretarse como desinterés o defensa. En lugar de eso, inclínese ligeramente hacia la persona con la que está hablando, lo que indica que está comprometido y atento. Consejo 5. El baile de las caricias consentidas. El tacto puede ser una poderosa señal de interés, pero debe utilizarse con precaución y siempre con consentimiento. Un contacto ligero y no intrusivo en un contexto social adecuado puede aumentar la intimidad y la calidez de la interacción. Sin embargo, es vital ser consciente de las señales que indican que el contacto es bienvenido y retirarse inmediatamente si no es así. Los estudios indican que las caricias consentidas y bien colocadas pueden acelerar la conexión entre las personas. La danza de la seducción no verbal. El lenguaje corporal es una danza compleja y delicada, especialmente en el contexto de la seducción. Este vídeo ofrece una visión profunda de cómo los hombres pueden utilizar este lenguaje no verbal de forma eficaz y respetuosa. Comprender estas señales y responder a ellas adecuadamente puede abrir las puertas a conexiones significativas. Sin embargo, es imprescindible recordar que la comunicación no verbal debe estar siempre basada en el respeto mutuo y en un consentimiento claro. Esperamos que con estos consejos no solo mejore sus interacciones amorosas, sino que también adquiera una mejor comprensión de las sutilezas de la comunicación humana. Que este vídeo te sirva de trampolín hacia experiencias más auténticas y satisfactorias en el arte de la seducción y más allá. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo con la palabra 100% para confirmar que has aprendido sobre este vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, sigamos adelante. Conversaciones seductoras, como dominar el arte de la conversación picante. El sublime arte de la seducción verbal. En un mundo en el que los encuentros digitales son moneda corriente, el arte de la conversación seductora se ha convertido en una habilidad esencial para mantener el interés y el compromiso en las interacciones románticas. Este vídeo explora la importancia de dominar la conversación trivial, una forma de comunicación que, utilizada con inteligencia y respeto, puede enriquecer la dinámica entre dos personas. La capacidad de seducir a través de las palabras no es solo una habilidad social deseable, sino también un ejercicio de empatía y conexión emocional. Consejo 1. Afinar el oído al deseo. Subtítulo, Listening to Canker. Para entablar una conversación seductora con una mujer, es fundamental desarrollar la capacidad de escucha activa. Esto significa escuchar con atención, comprender los subtextos y responder de una forma que valide sus emociones y deseos. Un estudio realizado por la Universidad de Nevada reveló que las parejas que practican la escucha activa tienen una conexión más profunda y satisfactoria. Así que empiece por escuchar, escuchar de verdad. Consejo 2. Palabras como preludio. Subtítulo, El vocabulario del deseo. El vocabulario que elijas puede elevar una conversación de cotidiana a cautivadora. El lenguaje sugerente, las metáforas sensuales y los adjetivos evocadores crean un tapiz de imaginación y deseo. Las citas de autores como Anais Nin pueden servir para inspirar una conversación más estimulante. Utiliza las palabras para pintar un cuadro, para incitar su imaginación, llevándola a un mundo donde las posibilidades son infinitas. Consejo 3. El ritmo de la revelación. Dancing with Words. La cadencia de la conversación es tan importante como el contenido. Crea suspense, revela lentamente y hazla esperar. Los expertos en lenguaje corporal afirman que el ritmo de una conversación puede aumentar el interés y la atracción. Así que modera la velocidad y el tono para adaptarte a la energía de la conversación. Consejo 4. Las referencias culturales como nexo de unión. Subtítulo, Erudat Sidaksen. Insertar referencias culturales y literarias durante una conversación puede ser una forma sutil de mostrar sofisticación y crear una conexión intelectual. Ya sea citando un clásico del cine o mencionando una obra de arte, estas referencias pueden ser el punto de partida de conversaciones más profundas y significativas. Consejo 5. La importancia del humor. Subtítulo, Lafto seduce. El humor es una poderosa herramienta de seducción. Rompe el hielo, reduce la tensión y nos humaniza. Un estudio de la Universidad de Stanford demostró que el humor aumenta la percepción de confianza y sociabilidad. Así que una pizca de humor podría ser la especia que le faltaba a tu conversación picante. El hechizo de las palabras. Al dominar el arte de la conversación picante, no solo mantendrá a las mujeres comprometidas e interesadas, sino que también demostrará inteligencia emocional y cultural. Los consejos que aquí se ofrecen están pensados para darle ventaja en la delicada danza de la seducción verbal. Son invitaciones a explorar la profundidad de la comunicación y el poder de la palabra hablada. El vídeo destaca la importancia de la escucha, la elección de las palabras, el ritmo de la conversación, la pertinencia de las referencias culturales y el papel del humor. Al integrar estos elementos, se le anima a profundizar en sus habilidades comunicativas y a considerar el poder seductor de una conversación bien llevada. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo con la palabra, 100%, para confirmar que has aprendido sobre este vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, sigamos adelante. Desvelando el misterio de la atracción femenina, tácticas psicológicas y conductuales para hombres que quieren entender y seducir a las mujeres. La atracción entre hombres y mujeres es uno de los enigmas más fascinantes de la vida humana. Es un fenómeno complejo que trasciende las barreras culturales y geográficas, y ha sido objeto de estudio, debate y fascinación a lo largo de la historia. Hombres de todas las edades y procedencias se han preguntado cómo conquistar el corazón de las mujeres que desean, y muchos han recurrido a diversas estrategias para destifrar este misterio. En este vídeo, exploraremos el intrigante mundo de la atracción femenina y ofreceremos tácticas psicológicas y conductuales que pueden ayudar a los hombres a comprender y seducir a las mujeres. Profundicemos en este intrigante tema y descubramos formas de conectar de forma genuina y significativa con el sexo opuesto. La importancia de comprender la atracción femenina. Antes de entrar en las estrategias prácticas, es esencial comprender por qué entender la atracción femenina es tan relevante e importante hoy en día. La atracción no solo consiste en conquistar a una pareja, sino también en establecer relaciones sanas y significativas. Además, comprender la dinámica de la atracción puede ser fundamental para mejorar la autoestima, la comunicación y el desarrollo personal. He aquí el primer consejo clave. Consejo 1, Cultivar la confianza en uno mismo. La confianza en uno mismo es una de las características más atractivas para las mujeres. Los estudios demuestran que la confianza en uno mismo se considera un signo de fortaleza y seguridad, que atrae a la gente de forma natural. Así que trabaja tu autoestima y la imagen que tienes de ti mismo. Esfuérzate por sentirte bien contigo mismo, y eso se reflejará en tu forma de relacionarte con las mujeres. Un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology demostró que los individuos con mucha confianza en sí mismos eran considerados más atractivos por los demás. Así que no subestimes el poder de la confianza en uno mismo a la hora de atraer a las mujeres. Comprender a las mujeres, la importancia de la empatía. La empatía desempeña un papel crucial en la atracción. Cuando eres capaz de ponerte en el lugar de otra persona y comprender sus sentimientos y perspectivas, estableces una conexión más profunda y significativa. Es importante recordar que las mujeres no son un enigma a descifrar, sino individuos únicos con sus propias experiencias y emociones. Consejo 2, Practica la escucha activa. La escucha activa implica prestar toda la atención a lo que dice la otra persona, sin interrumpirla ni juzgarla. Cuando muestras un interés genuino por lo que una mujer está compartiendo, creas una atmósfera de confianza y respeto. Esto puede ser un gran diferenciador en la atracción, ya que muchas mujeres valoran la capacidad de un hombre para escuchar y comprender. Autenticidad, el secreto de una atracción duradera. La autenticidad es una cualidad que puede hacer irresistible a cualquiera. Ser auténtico significa ser fiel a uno mismo, sin intentar ser alguien que no eres para impresionar a alguien. Cuando eres auténtico, las mujeres pueden sentir que están conociendo a tu verdadero yo, y eso es extremadamente atractivo. Consejo 3, Sea usted mismo. Cuando intentes conquistar a una mujer, evita la tentación de interpretar un papel o actuar de forma distinta a como eres en realidad. La autenticidad es cautivadora porque demuestra que te sientes cómodo con quien eres. Las mujeres suelen preferir a los hombres genuinos y auténticos antes que a los que intentan ser alguien que no son. La importancia de la comunicación. La comunicación desempeña un papel fundamental a la hora de atraer a las mujeres y entablar relaciones sanas. Es importante ser claro, asertivo y respetuoso en tus interacciones con las mujeres. Consejo 4, Utiliza un lenguaje corporal positivo. El lenguaje corporal desempeña un papel crucial en la comunicación no verbal. Mantenga el contacto visual, sonría, mantenga una postura abierta y relajada y evite gestos que puedan interpretarse como desinterés o falta de respeto. Un lenguaje corporal positivo puede transmitir confianza y atracción. Desentrañar la atracción femenina. Comprender y seducir a las mujeres no consiste en manipular ni en estrategias engañosas. Se trata de construir conexiones auténticas y significativas basadas en la comprensión, la empatía y el respeto mutuo. Los consejos presentados en este vídeo son sólo el punto de partida. El camino para desentrañar el misterio de la atracción femenina pasa por la autenticidad, la confianza y la comunicación eficaz. Recuerda que cada mujer es única y que no existe una fórmula mágica que funcione para todas. Así que sé flexible y adapta tus planteamientos según la situación y la persona. La clave es ser auténtico y respetuoso en tus interacciones. La atracción genuina se basa en la conexión emocional y la química real, y cuando te centras en construir relaciones significativas, estás en el buen camino para desvelar el misterio de la atracción femenina. Así que adelante, sé auténtico y emprende el viaje de comprender y seducir a las mujeres de forma honesta y respetuosa. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo con la palabra 100% para confirmar que has aprendido sobre este vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, sigamos adelante.